¿Qué te voy a decir? No he podido evitar notar que Bowser se convierte constantemente en el champiñón venenoso ¿Tú crees que Bowser era el champiñón venenoso desde el principio? No, es el de vida extra ¿Seguro? Sí, es el verde, ¿no? Pero el verde es chiquito y de color verde vivo, el venenoso es el que es grande y de color verde mal, ¿no? ¿No era lila? ¿Era lila? No me estoy acordando yo mal, de hace muchos años El del Mario Bros. 2, ¿no? El que no llegó a Japón Sí, es que es posible Es posible, ah, pues yo lo jugué en la Game Boy, eso En Lost Levels No sé cuál jugué, yo sé que había un champiñón que si lo tocabas te mataba Y en mi mente era verde porque todo era verde Porque lo estaba jugando en la Game Boy y todo era verde Eso te iba a decir, ¿eres Daltonico o estamos jugando en una consola en blanco y negro? Yo no... Bueno, en blanco y verde Bueno, en verde y verde, en realidad, todo era verde Tío, el slider ¿Para qué servía? Porque era en plan de ¿Quieres poder ver el juego? Eso te iba a decir ¿O quieres no ver el juego? Tus opciones son verlo o no Alguien jugaba en algo que no fuera la mayor claridad posible de imagen Tío, yo me llevaba la Game Boy Cuando hacíamos algún viaje en tren y cosas así Y eso era infumable, tío Ni con el brillo a tope podía verse Tenías que ponerte contraluz Girando la consola a ver si conseguía algo Eso era lo peor del mundo, tío Porque para ver la pantalla de Game Boy Tenías... Ay, perdón Parece que son las plantas las que están estornudando ¿Tú crees que esa es la polla de una de ellas? Ah, ya nada Uy, mira Es verde Decía Para ver la pantalla de las Game Boys Tenía que estarle dando la luz Pero si le daba la luz Reflejaba y no se veía Correcto Era como un fallo de diseño un poco absurdo Que era básicamente inevitable E incluso te vendían Una especie de lamparita para la Game Boy Que yo nunca la tuve, ¿no? Porque eso lo tenían los niños ricos Eso era de ricos Pero... Pero... ¿Cómo, cómo? No, no Que en efecto Que eso era de ricos El que tenía accesorios Y una funda chula O el que tenía la lupa O el que tenía la impresora de la Game Boy Lo que pasa es que la luz Era lo mismo que la luz de casa Te reflejaba Claro, la cosa está que Te decía que entonces todavía no se... Las pantallas no... No tenían retroalimentación Retro... O retroiluminación también Retroiluminación Retroiluminación, perdón Perdón Sorry Retroalimentación me gusta más Me he caído A ver, existe la retroalimentación Pero no es eso Es algo malo O bueno, dependiendo si es lo que quieres hacer Pero... Que soy tonto, chicos Perdonadme Yo es que no saqué un 9 en selectividad No estoy al nivel Ay, pero sí, sí Y la lámpara que decías Básicamente era eso Era ponerle una linterna Que apuntaba hacia la pantalla Yo me acuerdo mucho de la lupa, tío Tremendo timo Es que era en plan Vale, lo ves más grande Pero deforme Está mal Y pesa más la consola Y solo la puedes ver desde un ángulo concreto Es curioso porque Recordamos No sé qué te pasa a ti Por lo menos yo recuerdo estos accesorios Como una parte casi íntegra De la experiencia Game Boy No sé, a ver, no haberlos tenido yo Es como algo que está de la mano, ¿no? Era la Game Boy Y estaban todos estos cacharros alrededor Y sin embargo Las consolas que han ido viniendo más tarde También han tenido chorrocientos accesorios chorra Pero ya no son el mismo rollo, ¿no? ¿Será por la nostalgia? Puede ser A mí no me pasa Yo lo recuerdo solo como la gilipollez que tenía el típico niño rico chulo Que era en plan de ¿Y en serio os gastasteis dinero en esto? O sea Y tengo esto y esto Y siempre tenía una bolsita el típico niño Que estaba llena de cosas Sí, sí, sí En plan, pero esto no O sea No te tengo envidia Tú me enseñas que tienes muchos juegos Y te tengo envidia Pero me enseñas esta mierda Y es en plan Pues menos mal que a mí no me compraron esto Que sí Si ya era un esfuerzo comprar juegos Para la consola Que eran carísimos Tres o cuatro de esos accesorios Ya cuestan como un par de juegos Que dices Podrías tener más juegos En vez de Era un pedazo de plástico Pero era carísimo Sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!